Latin American Research Review, volumen 54, número 3, 2019 Un Estado dentro del Estado que ha creado un nuevo Código Penal La sección especial de la policía y la criminalización del comunismo hace la década del 30 en Argentina José Bencluix Resumen Este trabajo aborda un capítulo clave en la historia de persecución de los sectores radicalizados en Argentina La represión del comunismo durante los primeros años de la década de 1930 Encabezada por la sección especial de la policía Se trata de sistematizar y caracterizar la actuación de esta sección Denunciada ante la justicia y el parlamento E indagar hasta qué punto implicó, o no, un quiebre tanto en lo que hace al accionar en sí mismo como a las concepciones de la fuerza y al marco legal involucrado Repaso las concepciones y el accionar represivo desde principios del siglo Atendiendo a la orientación de documentos policiales de distintos periodos Y analizo en particular las reacciones de los distintos bloques de la Cámara de Diputados Inexploradas hasta el momento La evidencia indica que en base a desarrollos previos se inició una nueva etapa signada por el resquebrajamiento del Estado de Derecho Introducción De un tiempo a esta parte, distintos estudios han puesto en evidencia la relevancia del comunismo en el movimiento obrero hace la década de 1930 Además de cuestionar la idea del desarrollo de un anticomunismo sin comunismo O de un anticomunismo difuso que bajo la influencia del nacionalismo católico incluía a socialistas y liberales Esos aportes invitan a profundizar el examen de la reacción por parte del Estado Que se expresó institucionalmente en la creación de la sección especial para la represión del comunismo de la policía de la capital En esta línea, el presente artículo aborda el estudio de la represión del comunismo en el contexto de los primeros años del gobierno de Agustín Justo Entre 1932 y 1938 Atendiendo en particular al accionar de ese nuevo engranaje del aparato policial Y sus repercusiones a nivel de los poderes del Estado En particular del Legislativo La sección especial desplegó por entonces una intensa actividad Encarcelando, torturando y deportando cientos de militantes Entre 1932 y 1934 De acuerdo a los cálculos del Socorro Rojo Internacional Organización Solidaria Ligada al Comunismo Más de 8.000 personas fueron detenidas ilegalmente por su militancia izquierdista Justamente, este tipo de organizaciones surge como respuesta a la intensa represión coordinada a nivel latinoamericano y mundial Argentina Argentina formó parte de una red sudamericana para combatir al comunismo Conformada por funcionarios gubernamentales, policías y grupos paramilitares Lo cual nos remite al desarrollo de un anticomunismo alentado por las derechas locales Que precedió y facilitó su despliegue durante la Guerra Fría En este sentido, el caso de la sección especial se inserta en un proceso más amplio Y su estudio resulta particularmente relevante considerando que el Partido Comunista Argentino El primero en crearse en América Latina en 1918 Se desarrolló por entonces como uno de los principales referentes latinoamericanos de la Tercera Internacional Entre los trabajos previos vinculados al tema, cabe destacar el de Calma Nowoyaki Quien considerando el intenso espionaje de la Policía Argentina contra las organizaciones opositoras Postuló la creación, a partir del golpe de 1930, encabezado por Félix Uriburu De un vasto sistema de vigilancia policial, inexistente hasta ese momento Ampliado bajo la fachada liberal del gobierno de Justo Se trata, siguiendo a la autora De la construcción de un aparato represivo Ubicado más allá de cualquier control democrático que perdura hasta el presente Sin negar el reforzamiento de la represión y del poder político de la policía que sintetiza la sección especial Caimari caracteriza su accionar en lo que hace a las prácticas de espionaje Como el punto de llegada de un proceso iniciado a principios del siglo Que merma sin desaparecer bajo el radicalismo Otros trabajos analizan parte de los debates parlamentarios relacionados y la posición del poder ejecutivo Se ve eso, examina el contenido y el derrotero del proyecto de ley para la represión del comunismo Presentado en 1932 por el senador oficialista Matías Sánchez Solondo Destacando el intento de construcción de un nuevo crimen Que afectaba la libertad de expresión y los reparos esgrimidos en la Cámara de Senadores Hasta su media sanción en 1936 Mientras que López Cantera analiza el informe del ministro del Interior Solicitado por los diputados en 1934 A propósito del accionar de la sección especial Cuyo contenido es solidario con el proyecto de ley mencionado Con una mirada centrada en las estrategias obreras Íñigo Carrera hace referencia a los medios de lucha de los gobiernos de la época Contra los sectores radicalizados distinguiendo herramientas legales Entre las que incluyen Junto al estado de sitio Las deportaciones y los procesamientos judiciales La creación de la sección especial Y la aplicación consecutiva del edicto de deportación de armas Entrelazadas con otras ilegales Como los secuestros y torturas Que a partir de la década de 1930 Se registró un salto represivo Es algo sobre lo que existe consenso También sobre el carácter novedoso De la sistematización de prácticas como la tortura El hecho de que ambos aspectos Se hayan sostenido Y desarrollado bajo el gobierno Pretendidamente constitucional de justo Resulta particularmente significativo Ya que aporta elementos para pensar La crisis del liberalismo Que se desarrollaba por entonces No solo en la Argentina Sino a nivel latinoamericano y mundial El gobierno de justo Avanzó decididamente sobre las garantías individuales Generando un fuerte eco en la Cámara de Diputados La existencia de este eco Impugnador del accionar policial Contribuye a entender La necesidad del régimen De identificarse discursivamente Con el ideario liberal A pesar de su crisis Y de las propias prácticas de represión Ilegal propiciadas por gobierno Por otra parte Resultan evidentes ciertos encadenamientos Hacia adelante El uso ilegal sistemático De las fuerzas policiales Para la represión de sectores Percibidos como una amenaza Al orden social Tiene una larga historia En el curso de la cual Se fueron moldeando Un conjunto de discursos Prácticas y comportamientos Que habilitaron la represión política Durante las décadas que siguieron Hasta alcanzar Un nuevo punto de quiebre Con la instauración Terrorismo de Estado A escala masiva Bajo la última dictadura militar Entre 1976 y 1983 Esto no implica una evolución rectilínea Ni una perspectiva teleológica Sino reconocer que la perpetración sistemática De crímenes de lesa humanidad Requiere de una mentalidad que Como cualquier otra No se forja de la noche a la mañana La sección especial Jugó un papel influyente Y poco estudiado En el desarrollo De este etos represivo Ahora bien ¿Qué elementos de continuidad Además de las prácticas de espionaje Pueden identificarse En el accionar policial Y en el pensamiento de la época? Y también ¿Asumen nuevas modalidades Tales prácticas Y elementos A partir de la Normalización Constitucional De 1932? En esta línea Además de dar cuenta Del tipo de acciones Involucradas Y su carácter En este trabajo Indago Acerca de los aspectos En los que se registran O no Rupturas con relación A la represión previa Del movimiento Obrero radicalizado Tanto en lo que hace Al accionar en sí mismo Como a los fundamentos Egrimidos por la policía Y a las características Del marco legal Involucrado Se trata de Reconstruir los procesos Mediante los que se fue Desarrollando una estructura Capaz de asumir El salto represivo En cuestión Para eso Repaso a partir Del examen De la bibliografía Y de documentos Oficiales Conocidos Las perspectivas Y operaciones Policiales Y estatales De las primeras Décadas del siglo XX Y las comparo Con los De los años 1932 1934 En este punto La indagación Indica La necesidad De matizar La idea De la creación De un aparato Inexistente Hasta ese momento Identificando La existencia Y adaptación De diversas prácticas Y discursos Implementados Previamente Asimismo Argumento que Esa adaptación Conllevó La transformación Con anuencia De la justicia De herramientas Cuestionadas Aunque legales Como los Edictos policiales En instrumentos Que daban por tierra Con el Estado De derecho Por otra parte Recurro A las actas Parlamentarias A fin de analizar Las percepciones Y reacciones De los distintos bloques Sobre la actuación Policial Y judicial Atendiendo En particular A los debates Que se registraron En la Cámara De Diputados Algunos Inexplorados Hasta el momento De este modo Procuro Una aproximación A los modos En que El accionar Policial Fue pensado Por los representantes De las principales Fuerzas políticas De la época La evidencia Sugiere la persistencia De un liberalismo Que Refugiado En la Cámara De Diputados Se opone Con poco éxito A la clausura De las garantías Individuales Vigilancia Y represión Durante las primeras Décadas Del siglo XX Como es sabido La preocupación De los sectores Dirigentes Argentinos Por el desarrollo De ideas Avanzadas Coincide Con la emergencia Del movimiento Obrero Y aparece Prácticamente Desde el mismo Momento En que El anarquismo Hegemónico Entre los trabajadores Hacia la primera Década Del siglo XX Empieza a ganar Visibilidad E influencia Hacia fines Del siglo XIX Esa preocupación Se expresó En la prensa Y en diversos Pronunciamientos E iniciativas De los sectores Gobernantes Que apuntaban A la represión Del activismo Obrero Sin embargo No fue Sino a partir De la sanción De la ley De residencia En 1902 Al calor De la primera Huelga general Que se registró En el país Cuando la represión Parece haber Asumido Un carácter Sistemático Esta polémica Ley Cuestionada En la época Por vulnerar Las garantías Constitucionales Permitía La deportación De activistas Extranjeros Que alteraran El orden público Su aplicación Supuso El desarrollo De un aparato Capaz de vigilar E identificar A esos sujetos Según informa El jefe de policía Francisco Pesley Un año antes De la sanción De la ley El personal policial Destinado a la vigilancia Del anarquismo Considerado El principal Perturbador Del orden Era tan solo De cuatro agentes Y los datos Con los que contaban Eran limitados Comparados Con la profunda Información Recopilada A partir De 1902 Desde entonces Decenas de nombres Figuran en listados De personas Susceptibles De ser Deportadas Bajo la ley De residencia Con detalles Que incluyen Detenciones previas Y datos personales Registrados Por la comisaría De investigaciones No son pocos Los casos En que se señalan Simplemente Que se trata De anarquistas Y agitadores Sin ninguna Referencia A acciones Concretas Aquí El solo hecho De reivindicarse Anarquista O ser catalogado Como tal Por la policía Resulta suficiente Para asociarlos A la perturbación Del orden El trasfondo De esta perspectiva Corresponde A los conceptos De peligrosidad Y de defensa Social De la criminología Positivista Que llaman A juzgar A los individuos Más allá De sus acciones Planteando tempranamente La criminalización De las ideas Políticas En este sentido Bisley señalan Además de los Representantes De las sociedades Obreras Que organizan Las huelgas A los Oradores Oficiales De todas Las reuniones Y meetings Obreros Como perturbadores Del orden Público Sin embargo No existía Consenso Entre los sectores Dirigentes Ni dentro De la propia Policía Sobre este punto Por ejemplo No faltaron Cuadros policiales Que criticaran La ley De residencia Para el conocido Jefe de policía Ramón Falcón Debían considerarse Los hechos Que son los únicos Que pueden determinar Las resoluciones Positivas En Falcón En Falcón El crimen No es El anarquismo En sí Sino ciertas Acciones Frecuentemente Asociadas A ese movimiento Que alteran El orden Público La consecuencia La consecuencia De esta perspectiva Es el estado De permanente Sospecha Que recae Sobre los militantes Acratas Y la necesidad De su vigilancia Pero no la definición De la ideología Libertaria Como Delictiva Per se Por otra parte A pesar de los reiterados Pedidos De los jefes policiales La legislación Garantizó Ampliamente La libertad De prensa Hasta la ley De defensa Social De 1910 Esta ley Prohibía cualquier Tipo de expresión Anarquista Y fue sancionada En un contexto De gran agitación Social Marcado Por el estallido De una bomba En el Teatro Colón Y el asesinato De Falcón Un año antes En suma La ley De residencia Operó Como instrumento Legal Que sustentó Una serie De operaciones De seguimiento Y espionaje Existentes Aunque muy Acotadas En el periodo Previo En esta línea Es claro Que el salto Represivo Que se registró A partir de 1930 Contaba con Una capacidad Instalada De prácticas Y mecanismos Desarrollados Al amparo De las leyes Represivas La sistematización De las tareas De vigilancia Y espionaje Del movimiento Obrero A partir del nuevo Marco legal Va a registrar Saltos Con la creación Dentro de la División Investigaciones De la sección De seguridad Pública Y orden social En 1906 Y su división Tras la sanción De la ley De defensa social En las secciones De orden social Y de orden político Apuntando especialmente Al movimiento libertario Aunque sin dejar De observar De cerca A los socialistas Y otros grupos Orden social Aparece a partir De 1906 En las memorias Policiales Interviniendo en marchas Conferencias Y reuniones De las distintas Corrientes Y clasificando A los dirigentes De acuerdo A sus tendencias Apoyada en ambas Leyes Esta sección Se abocó A la vigilancia Directa De cientos De activistas Y propició Numerosas Deportaciones También existen Indicios De prácticas De infiltración Policial En las Organizaciones Obreras En ese contexto El jefe De la policía Luis De Lepián Apunta En una polémica Con los socialistas Que de acuerdo A la opinión Del gobierno Y a la del mismo Las observaciones De orden Constitucional No prevalecen Sobre las necesidades De defensa social Este planteo Que conceptualiza Las prácticas Implementadas Por Beasley Y tiene dilatados Echos Hacia adelante Estuvo lejos De ser aceptado Con unanimidad Por los sectores Indirigentes En este sentido Zimmerman Observa Que la justicia Si bien No alcanzó A declarar La inconstitucionalidad De la cuestionada Ley de defensa social Limitó Su aplicación En atención Al artículo 32 De la constitución Que establece Que El congreso Federal No dictará Leyes Que restringan La libertad De imprenta O establezcan Sobre ella La jurisdicción Federal Así La propaganda Anarquista Era leída Como un exceso Y considerada Como delito De imprenta De competencia Provincial Bajo los gobiernos Radicales Entre 1916 Y 1930 El principio Formulado por Del Pien Se desplegó Ampliamente Durante la semana Trágica De 1919 Y durante la represión De las huelgas Patagónicas En 1921 En este último caso El ejército Enviado por el presidente Rigoyen Para reprimir Un importante Movimiento Huelguístico Recurrió A la tortura Y a fusilamientos Masivos Al margen De toda ley Dos años Antes La policía De la capital Había participado Junto con bandas Paraestatales De civiles Armados De la represión De la huelga Originada En los talleres Bacena Y de venida En general Tras los primeros Enfrentamientos Que arrojó Un saldo De cientos De manifestantes Asesinados Torturados Y hasta pogroms Alentados Por denuncias De un supuesto Confrot Ruso-judío Desarrollados Al calor Del temor Que generó La revolución Rusa De las clases Dominantes De Argentina Y de América Latina En general Estos acontecimientos Se destacan Por su Excepcionalidad En este sentido Por su escala Intensidad E ilegalidad Las acciones Represivas Registradas Superaron Ampliamente Cualquier Antecedente Esto no quita Que las prácticas Policiales Y estatales Con relación Al movimiento Obrero Tuvieran Otro cariz En este periodo La mediación Del estado En los conflictos Entre obreros Y patrones Favorició Numerosas Oportunidades A los primeros Y era Frecuentemente Protagonizada En la capital Y en otros Distintos Por el jefe De policía En representación Del presidente A esto Debe sumarse La derogación De la ley De defensa Social En 1920 Aspectos De una Política Que contrastando Con la completa Abolición De las garantías En momentos De agitación Social Intensa Convivían Con la persecución Y la vigilancia En efecto En lo cotidiano Los abusos Contra los presos Gremiales Las torturas Y la violencia Policial No eran Infrecuentes Y como señala Caimari Eran denunciados En la prensa Masiva Al igual Que en el periodo Anterior Existe a su vez Continuidad Con respecto A las prácticas De espionaje En particular De los sectores Más radicalizados Entre muchos casos Se puede mencionar El detallado Seguimiento Policial Del primer Congreso Anarquista En 1922 Finalmente También Hay indicios De infiltración Policial Por ejemplo En el por entonces Reducido Partido Comunista A partir De informaciones Confidenciales Así las cosas La futura Sección Especial Encontró Suelo Fértil Para su desarrollo La sección Especial En contexto Tal como consta En las memorias Policiales La sección Especial Fue creada Formalmente En 1932 Bajo El gobierno Fraudulento De justo El coup d'etat De septiembre De 1930 Que derrocó Al presidente Hipólito Yrigoyen Trajo asociadas Una serie De innovaciones Institucionales Aunque no todas Se terminarán De implantar La primera La primera Novedad La constituyó El hecho Del propio Golpe de Estado Triunfante Avalado Por la Corte Suprema De Justicia La segunda Asociada Al crecimiento Del nacionalismo Antiliberal Desde los 20 La tentativa De imponer Una transformación Política De mayor Alcance Reformando La constitución Liberal Para formalizar Un régimen Corporativista Y autoritario Al calor De estas Iniciativas Se gestaron Otras de menor Envergadura Pero de gran Perturabilidad La persecución De comunistas Y anarquistas Bajo el imperio De la ley Marcial Y el estado De sitio Fue perfeccionada E institucionalizada Poco después Con la organización De la sección Especial Para la represión Del comunismo De la policía De la capital Federal En ese sentido Aunque orden Social Constituye Un claro Antecedente De la sección Especial Y prefigura Parte de sus Actividades La creación De esta Debe asociarse A una nueva Etapa En las Orientaciones Represivas Del estado Su desarrollo Y ampliación Por el régimen Pretendidamente Liberal Que sucedió A la dictadura Resulta Significativo Porque ilustra El alcance De las transformaciones Institucionales Que operaron En esa época El régimen De la concordancia Encabezado Por justo Ha sido Considerado Continuador De la tendencia Liberal Conservadora Que gobernó El país Mediante El fraude Sistemático Antes de la Ley Sáenz Peña De 1912 En este sentido Ha sido Diferenciado Tanto De las Tendencias Antiliberales De cuño Nacionalista Y católico En crecimiento Desde los Años 20 Cercanas Al proyecto De Uriburu Como Del liberalismo Progresista En el que Militaban Los opositores Radicales Demócrata Progresistas Y socialistas Es cierto Que la concordancia Rechazaba En general La idea De instaurar Un régimen Corporativo Pero es posible Identificar Tendencias Que la Empujaron Desde un Primer Momento Y no Sin Tenciones Internas Más Allá De la Tradición Liberal Conservadora El Autoritarismo Conservador Resultante Es Diferenciable Del Fascismo Aunque La extrema Derecha Tenía Una Influencia Significativa Entre Las Filas Del Gobierno Si resultas De ello Como señala Halper Indongui En La República Imposible La Vocación Democrática De Bastos Sectores De Esa Coalición Era Menos Segura De Lo Que Había Sido En El Pasado En Esta Línea Es Posible Afirmar Que Su Carácter Fraudulento No Se Limitó Al Plano Electoral Sino Que Marcó También La Gestión De Las Libertades Individuales La Creación De La Sección De Seguridad Pública Y Orden Social Y La Posterior Especialización De Orden Social Acompañaron La Sanción De Leyes De Residencia De Defensa Social Que Dotaban De Un Sentido General A Sus Operaciones Y Si Bien Por Obvios Motivos El Blanco Predilecto Fueron Los Anarquistas Su Accionar Se Dirigía A La Preservación De Lo Que Los Sectores Gobernantes Consideraban Como Orden Público No Estando Exentas Otras Corrientes Obreras De Su Accionar Represivo El Desarrollo De Una Sección Especial Para Perseguir Específicamente A Los Comunistas En Cambio No Respondió A Ninguna Novedad Legal Tampoco Se Sustentó En La Legislación Precedente La Ley De Defensa Social Que Podría Haber Sostenido Jurídicamente Su Accionar Había Sido Derogada Por Yrigoyen La Necesaria Comparación De Las Leyes Mencionadas Con La Suerte Del Proyecto De Ley De Represión Del Comunismo De Sánchez Sorondo Ministro del Interior Durante La Dictadura Resulta Significativa El El Proyecto Definía Explícitamente El Comunismo Como Delito Prohibiendo La Difusión Oral O Escrita De Esas Ideas Y Privando De Los Derechos Políticos Y Civiles A Aquellas Personas Indicadas Como Adherentes A Esa Doctrina Presentado Por Primera Vez En El Senado En 1932 El Proyecto Fue Discutido Y Desestimado Por Esa Misma Cámara Que Coincidía Con El Criterio Formulado Entre Otros Por El Senador Alberto Arancivía Rodríguez La Improcedencia De Proscribir La Idea Comunista Dado Que La Constitución Nacional Garantiza La Libertad De Pensamiento Y Expresión Cabe Apuntar Que Arancivía Rodríguez Gobernador Conservador De San Luis E Interventor De La Dictadura En Santa Fe No Puede Considerarse Precisamente Un Cruzado De Las Libertades Civiles Y Políticas Su Planteo Refleja La Adcripción Liberal Conservadora Al Principio De La Libertad De Expresión De Una Parte De La Elite Gobernante El propio Sánchez Sorondo Personifica Dentro Del Oficialismo Una Tendencia Abiertamente Antiliberal Y Autoritaria A pesar Del Reves Legislativo La Sección Especial Creada Ese Mismo Año Se Ocupó De Dar Cumplimiento Efectivo Al Contenido Del Proyecto Sánchez 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 Sorondo Al Margen De La Ley Organización De La Nueva Sección Novedades Y Detalles Los Argumentos Esgrimidos Para La Creación De La Sección Especial En Abril De 1932 Giraron En Torno A La Necesidad De Estudiar El Desenvolvimiento Del Comunismo Y Poner Vaya A Su Propaganda Tendenciosa Y Disolvente Y Sus Primeras Acciones Se Dirigieron A Catalogar E Identificar A Las Personas Dirigentes Y A Los Militantes Hasta Aquí La Acción No Parece Muy Diferente A La Que Protagonizaba La Policía A Partir De La Ley De Residencia En Función Del Concepto De Estado De Peligrosidad De Ciertos Grupos La Inexistencia De Una Legislación En Este Sentido No Partida Para El Jefe De La Policía El Coronel Luis García Que Solicita Al Ministro Del Interior Como También Solicitaban Los Jefes Policiales A Principio Del Siglo Que Se Dicten Medidas Mediante Legislación Para Contener Y Reducir Las Actividades Disolventes De Esta Doctrina Sin Perjuicio De ello García Apunta Que Los Procedimientos Que Se Llevaron A Cabo Sorprendiendo A Personas En La Tarea De Propalar La Doctrina Del Comunismo O En Numerosos En Este Punto Se Produce Un Desplazamiento No Se Trata Aquí Solamente De Individuos Peligrosos Que Deben Ser Vigilados Sino Que Cualquier Palabra O Actividad Comunista Se Identifica Como Delictiva En En Memoria Se Detalla La Identificación De Varios Guardas Y Motormans Sorprendidos Infraganti En El Local De La Unión Sindical Clasista Organismo Impulsado Por El Partido Comunista O El Allanamiento De Una Imprenta Eminentemente Comunista Deteniéndose A 178 Subjetos La Sección Especial Reinsertó Y Renovó La Derogada Ley De Defensa Social Prohibiendo Ahora Toda Asociación O Reunión De Personas Que Tenga Por Objeto La Proparación De Las Doctrinas Comunistas La Nobel Sección Dirigió Su Trabajo En Una Tarea De Vigilancia Permanente Que Concernía A Las Personas Que Actuaban En Los Locales A Las Agrupaciones Y Demás Actividades De Sus Elementos Y Las Actividades Administrativas Y De Análisis Que Apuntaban A Sistematizar La Información De Modo Exhaustivo Así Además De Los Prontuarios De Los Detenidos La Sección Especial Elaboraba Fichas Con Todos Los Hombres De Las Personas Cuyas Inscripciones Aparecen En Las Libretas De Los Comunistas Y Hasta En Los Papeles De Los Allanamientos Este Recurso Ampliamente Conocido En El Caso Del Terrorismo De Estado De La Historia Reciente Parece Inscribir En Esa Época A Sus Prolegómenos Y Le Aportará A La Sección Especial Información Clave Para Sus Operaciones En En Efecto Hasta Donde Se Pudo Establecer Los Registros Previos De La División Investigaciones Estaban Compuestos Por Los Sujetos Detenidos O Vigilados A Partir De Esta Época El Estado De Sospecha Y Vigilancia Recayó También Sobre Aquellos Que Tuvieran Contacto Con Los Perseguidos Como Se Verá Más Adelante La Información De Las Listas De Las Libretas Direcciones Eran Ampliadas Y Especificadas Mediante El Uso De La Tortura Sistemática Hecho También Sin Precedentes Antes Del Golpe El Treinta Las Actividades Administrativas Incluían A su vez La Traducción De Documentos En Distintos Idiomas La Organización De Una Biblioteca Con Libros Incautados Ilegalmente A Los Detenidos Y La Catalogación Y Seguimiento De Cada Una De Identificaciones Comunistas Sobre Esta Base Diarios Comunistas Como Bandera Roja Mundo Obrero O Frente Único Fueron Clausuradas Por El Gobierno Antes Antes Eso Su Su Atenta Lectura Permitió En Ocasiones La Identificación De Actividades Y Su Neutralización Un Ejemplo Sugerente Que Revirle La Ascendencia De La Sección Especial Sobre Otros Aparatos De Represión En Lo Que Hace A Inteligencia Es La Detección De Un Supuesto Acto De Insubordinación Que Se Planeaba En Un Regimiento Militar En Base A Un Artículo Del Periódico Bandera Roja Referido Al Asunto La Sección Especial Realizó Una Investigación Colaborando Con El Ejército Que Finalmente Generó Un Sumario Y Condenó A Los Soldados Sindicados De Integrar Una Célula Comunista Por Otra Parte Se Informa Sobre La Confección De Más De 40 Carpetas Especiales Con Los Antecedentes Más Salientes Del Movimiento Comunista Valioso Material De Estudio Y De Consulta Que Presumiblemente Oficio De Fuente Del Proyecto De Ley De Sánchez Sorondo Presentado El Mimo Año Acompañado De Un Voluminoso Tomo Explicativo Los Memorandums Reservados Disponibles Aportan Un Nivel De Detalle Mayor Sobre Ciertas Modalidades Adoptadas Por La Sección Especial Me Detendré En Un Ejemplo Significativo Desde 1932 Existían En La Ciudad De Buenos Aires Dos Grandes Asentamientos De Desocupados En La Costanera Uno Un Puerto Nuevo Y Otro A La Altura De La Calle Canning En Uno De Los Memorandums De La Sección Especial Se Apunta Que El Partido Comunista Otorgaba Gran Importancia A Las Actividades En Estos Espacios Lo Coincide Coincide Con Lo Reflejado En Las Publicaciones Partidarias Esta Orientación En Un Contexto De Desocupación Masiva Podría Explicar Al Menos En Parte La Paradoja Del Crecimiento Del Partido Comunista A Principios De Los Treinta A Pesar De La Intensa Represión También Puede Pensarse En El Desarrollo De Una Particular Expertise Para La Militancia Clandestina En Un Contexto Histórico En El Que La Experiencia Soviética Atrae La Atención De Amplios Sectores Obreros E Intelectuales Lo Cierto Es Que Gracias A La Información Policial Sabemos Que Para 1933 El Partido Comunista Había Logrado Organizar Cerca De 18 Grupos En Estos Asentamientos De Desocupados Uno De Los Cuales Es Muy Numeroso Y Será Dividido Para Componer Dos O Tres Grupos El Agente Presumiblemente Infiltrado Maneja Datos Presentes Y Conoce Planes Próximos El Documento Citado Informa Sobre La Planificación De Un Acto No Autorizado Y El Plan De Acción A Seguir Por Parte De La Sección Especial Que Dispuso Detener Orador Y Dos O Tres Asistentes Al Efecto De Disimular El Asunto Ya Que No Conviene Fuerte Represión Que Alteraría El Plan Que Se Desarrolla Para Abatir De Un Sol Golpe Toda La Acción Directriz De Canning Y Porto Nuevo El Manejo De Información Detallada Permitió A La Sección Especial El Diseño De Operaciones De Inteligencia Que Apuntaban A La Identificación De Activistas Y Simpatizantes Y A La Desarticulación De Las Actividades De Los Comunistas Sin Embargo Al Menos En Este Caso El Asunto No Resultó Como Estaba Previsto Otro Memorándum Nos Permite Saber Que La Inesperada Actuación De Un Grupo De Autodefensa Dio Lugar A Enfrentamientos Con Armas De Fuego Y Numerosas Detenciones Frustrando Así Los Planes Policiales Estos Documentos Nos Dicen Algo De Los Alcances Y Límites De La Capacidad De La Sección Especial Para Llevar Adelante Sus Planes En Ese Momento Por Un Lado Constatan La Exhaustiva Tarea De Espionaje Proclamada En Las Memorias Policiales También Confirman Un Cierto Nivel De Inflitación Dentro De La Organización En Este Sentido Las Fuentes Comunistas De La Época Denuncian Que Entre El Personal De La Sección Especial Figura Un Ex Afiliado Al Partido Reconocido En Las Sesiones De Tortura Presumiblemente No Accedían En Este Caso A Niveles De Dirección Que Les Hubiera Permitido Manejar Información Sore La Intervención De Autodefensas De Cualquier Modo Debe Considerarse Que La Excepción Especial Había Sido Creada Tan Solo Un Año Antes Y Que De Acuerdo A Memoria De 1932 Contaba Tan Solo Con 20 Agentes Asignados Los Años Que Siguen Fueron Testigos De Una Creciente Ampliación De Esas Capacidades Desarrollada No Solo Sobre La Base Del Apoyo Entusiasta Del Poder Judicial Que Tendió A Ignorar La Evidente Ilegalidad De Su Accionar Veamos Más Allá De La Constitución La Suma Del Poder Policial Con Con La Creación De La Sección Especial El Proyecto De Sánchez Sorondo Fue Asumido Como Ley Por El Gobierno Y La Policía Para Esto Resultó Clave La Adaptación De Una Herramienta Vigente El Edicto En Función De Los Edictos Habilitados En Base Al Artículo 27 Del Código De Procedimientos En Lo Criminal Y Correccional Para Resguardar El Orden Público El Jefe De La Policía Y A Través De Él El Ministro Del Interior Y El Presidente Actúa Como Legislador Y También Como Juez Ya Que Tiene La Facultad De Resolver Sobre La Culpabilidad O No Y Dispone Penas Menores Cuando Los Edictos Son Violados En Este Sentido Discornia Llamó La Atención Sobre Siglo XIX De Un Derecho De Policía De Límites Difusos Que Habilita Una Intervención Policial Ubicada Entre El Hecho Y El Derecho Galeano Inscribe La Genealogía De Este Poder En La Época Colonial Y Lo Sitúa En Los Márgenes De La Ley La Policía Aparece Aquí Como Un Poder En Si Mismo Aunque Con Fines Jurídicos Y No Simplemente Como De Aplicación De La Ley Y Los Edictos Son Un Ejemplo Paradigmático De Ese Poder Entiendo Que El Accionario Policial En El Período En Cuestión Desborda Esta Perspectiva En 1932 Se Adoptaron Y Adaptaron Distintas Normativas El Edicto Sobre Reuniones Públicas Publicado Unas Semanas Antes De La Creación De La Nueva Sección Resulta Particularmente Relevante Si Desde Principios Del Siglo Se Pueden Encontrar Pedidos De Los Jefes Policiales De Una Ley Que Reglamente El Derecho De Reunión Resulta Elocuente Que Ahora La Cuestión Termine Legislada Por Jefes Policía El Edicto Prohíbe Cualquier Movilización Exceptuando Las De Índole Patriótico O Religioso Y El De Los Trabajadores El Primero De Mayo Cabe Apuntar Aquí Que Cuadros Policiales Como Falcón Se Opusieron A La Proscripción De Las Manifestaciones De Carácter Político Que Si Propon Su Antecesor Rodolfo Domínguez En Nombre De La Democracia Es El Edicto Faculta A La Policía A Prohibir Cualquier Reunión Pública E Inclusive En Locales Cerrados Cuyo Propósito Fuera Contrario Al Orden Dado Que En Las Propias Memorias Policiales El Comunismo Es Definido Como Agente Perturbador Del Orden El Edicto Implica La Proscripción De Toda Actividad Comunista Y De Hecho Fue Una De Las Herramientas Más Utilizadas Junto Al Edicto Contra La Portación De Armas Denunciado Repetidamente En La Época Como Simulación Policial Y El Cargo De Instigación A Cometer Delitos Para Justificar La Privación De La Libertad De Los Militantes A Propósito De La Profusa Utilización De Los Edictos A Partir De 1932 Caimari Llamó La Atención Sobre La Aplicación De Normas Para El Mantenimiento Del Orden Urbano Al Orden Político En Un Contexto En El Que Una Oleada De Asaltos A Mano Armada El Pistolerismo A Asociado A La Amplia Difusión De Las Armas De Fuego Desde Los Años Veinte Y A Su Creciente Uso Por Bandas De Delincuentes Motorizados Provocaban La Alarma De La Opinión Pública Y Propiciaba Reclamos De Endurecimiento De La Represión El Edicto Sobre Deportación De Armas Preveía Como Pena Máxima Treinta Días De Arresto Pero Su Aplicación Consecutiva Permitió Detenciones De Hasta Cinco O Seis Meses Sin Proceso Judicial Es decir Opera Un Fraguado Sistemático De Acusaciones Con La Excusa Del Pistolerismo Que Traspasa Visiblemente La Indefinida Frontera Admitida Para El Accionar Policial En Este Sentido Resulta Necesario Destacar El Carácter Evidentemente Ilegal Que Asumió La Aplicación De Los Edictos Que Pasaron A Jugar El Papel De Un Burdo Subterfugio Asociado A Un Poder Policial Que Ya No Operaba Con Fines Jurídicos Junto A Estas Maniobras Deben Mencionarse Las Numerosas Detenciones Efectuadas Bajo El Estado De Sitio Su Declaración Asociada A Los Intentos De Rebelión Impulsados Por Los Radicales Se Prolongó Durante Meses De Diciembre De 1932 A Mayo De 1933 De Diciembre De Ese Año A Julio De 1934 Siendo Utilizada Para La Detención De Cientos De Activistas Del Movimiento Obrero Más Allá De Los Motivos Esgrimidos Para Decretar El Estado De Excepción Finalmente La Detención De Individuos Que Podrían Estar Comprendidos En La Ley 44.414 Es decir La Ley De Residencia Completa El Cuadro De Mecanismos Específicos De Justificación De Privación De Libertad Entre Los Usos Más Burdos De Esta Imputación Se Pueden Mencionar La Detención Por Varios Meses De Personas Que Resultaban Ser Argentinos Nativos De Acuerdo A Las Denuncias Formuladas Ante La Cámara De Diputados De La Nación Por El Socorro Rojo Internacional Más De 8.000 Activistas Fueron Detenidos En Base A Imputaciones Falsas O Arbitrarias Por Las Acciones De Orden Social Y Especial Entre Febrero De 1932 Y Agosto De 1934 Y Más De 200 Activistas Sindicales Fueron Expulsados Más Que A Principios De Siglo Cuando La Proporción De Activistas Extranjeros Era Mayor A Modo De Ejemplo Vale Detenerse En El Caso De Francisco Mónaco Secretario General Del Comité Nacional De Unidad Sindical Clasista Impulsado Por El Partido Comunista Según Consta En El Memorial Presentado Por El Socorro Rojo Internacional Ante La Cámara De Diputados Tras Ser Elegido Concejal De Rosario En Marzo De 1933 Es Detenido Por La Sección Especial En Abril Bajo El Estado De Sitio Al Mes Siguiente Levantado Del Estado De Excepción Y Ante La Continuidad De Su Detención Los Abogados Del Socorro Rojo Internacional Presentan Un Recurso De Avias Corpus Que Es Rechazado Por El Juez Cuando La Policía Informa Que Se Encuente Detenido Por Portar Armas A pesar De Que El Tiempo Transcurrido Desde La Presentación Es Mayor A los 30 Días Estipulados Como Máximo Para Esa Contravención Ante Ante Continuidad De La Detención En Septiembre Se Interpone Un Nuevo Recurso En Esta Ocasión La Policía Informa Falsamente Que Mónaco No Estaba Detenido En Función De Lo Cual La Presentación Es Desestimada El Dirigente Sindical Y Concejal Es Entonces Secuestrado Por La Policía Y Tras De Distintas Dependencias Hasta Que Se Lo Vuelve A Registrar Detenido Por Portación De Armas La Dinámica Se Repite Una Vez Más Nuevo Ave Corpus En Diciembre De 1933 Nuevo Informe Negando Su Detención Nuevo Secuestro En Abril De 1934 Se Interpone Un Cuarto Recurso De Amparo Esta Vez La Policía Informa Que Se Encuentra Detenido A Disposición Del Poder Ejecutivo En Función Del Estado De Sitio Vigente Por Ese Entonces Ignorando Los Fueros Que Le Corresponden Como Un Legislador Ante Un Subsiguiente Pedido De Libertad Formulado Por El Consejo Deliberante Rosario El Ministro Interior Informa Que Su Detención Obedeció A Que Por Sus Antecedentes Personales Podría Estar Comprendido En Las Disposiciones De Ley 4.144 Sin embargo Mónaco Era Argentino Nativo Por lo tanto No podía Estar Afectado Por La Ley De Residencia Su Liberación Se Produjo Recién En Mayo De 1934 Después De Más De Un Año Ininterrumpido De Detención Este Tipo De Procedimientos Evidencia Una Ruptura Con Relación A La Conducta Del Poder Judicial Que A Principios De Siglo Tendía Resguardar Las Garantías Constitucionales Aún Contraviniendo La Ley De Defensa Social El Aluvión De Recursos De Amparo Sistemáticamente Ignorados En Un Escenario En Que Las Denuncias Por Torturas Y Privación Ilegítima De La Libertad Se Hicieron Públicas Indica Igualmente Que Los Tribunales Relegaron Las Garantías Individuales No En Función De Una Ley Sino Del Dictamen Policial En Este Sentido Los Abogados Defensores De Los Presos Denunciaron Ante La Cámara De Diputados Que Daron Recursos De Habias Corpus Referidos A Más De 1500 Personas Que Fueron Rechazados En Todos Los Casos Por Los 15 Jueces De La Capital Federal Incluso Según Apunta Íñigo Carrera Hubo Jueces Que Llegaron A Multar A Los Abogados Defensores Que Presentaron Escritos Denunciando Las Torturas Esta Tendencia Debe Ser Puesta En Relación Con Desplazamientos Políticos E Ideológicos Más Generales No Existían Antecedentes De Un Golpe De Estado Triunfante En La Argentina Moderna Tampoco De Un Aval Del Poder Judicial A La Ruptura Constitucional Semejante Aval Se Puede Conjiturar Favorecior Desarrollo De Otras Rupturas Que No Parecen Registrarse Previamente Vinculado A Esto El Avance De Las Derechas En General Y De Su Anticomunismo Militante Coadyupo Sin duda A La Hegemonía Postrera De La Doctrina Vesle De Lepian En El Sentido De La Justicia Y Que Voz Más Autorizada Que La De La Policía A La Hora De Establecer Aquellos Elementos Supraconstitucionales Vinculados A La Defensa Del Orden Social En Este Punto Los Tribunales Se Subordinan Al Poder Ahora bien Este Conjunto De Procedimientos Policiales Novedosos Por su Amplitud Combinación Y Sistematicidad Se relacionan Con unas Prácticas También Novedosas En El Mismo Sentido Sobre Los Cuerpos De Los Detenidos Ya En Febrero De 1932 Las Denuncias De Alfredo Palacios En El Senado Nacional Sobre La Actuación Bajo La Dictadura De La División Investigaciones Y De La Sección Orden Político En Particular Escandalizaron A La Opinión Pública Al Conocerse El Empleo De Tormentos Sistemáticos En La Penitenciaría Nacional Que No Discriminó A Militares Del Más Alto Rango La Evidencia Disponible Sugiere Que A Partir De La Normalización Constitucional Proclamada Por El Regimen De Justo El Eje De Gravitación De Esas Prácticas Tendió A Pasar Radicales A Anarquistas Y Comunistas Es Decir A Orden Social Y Particularmente A La Sección Especial Claramente El Hecho En Si De Los Tormentos Al Activismo Obrero No Era Nuevo Había Sido Denunciado En Distintas Oportunidades En El Pasado Cercano Justamente Son Estos Atardeceres Los Que Van Generando También En Este Terreno Una Capacidad Instalada Que Permite Incorporar La Tortura Sistemática A Los Militantes Radicalizados Como Práctica Aceptada Dentro De La Fuerza Esto Es Justamente Lo Que Ocurre A Partir Del Golpe Y Prosigue Sin Solución De Continuidad Con La Estandarización De Una Sede De Métodos Descriptos Detalladamente En Distintas Publicaciones De La Época En Ese Contexto Hacia 1934 El Accionar De La Sección Especial Fue Motivo De Un Áspero Debate En La Cámara De Diputados Que No Ha sido Examinado Hasta El Momento Y Que Permite Una Aproximación A Las Repercusiones Políticas Del Accionar De De Esta Repartición Policial La Sección Especial En El Congreso El 25 De Julio De 1934 A Raíz De Las Denuncias Públicas De Torturas Y Diversos Procedimientos Ilegales Protagonizados Por La Sección Especial La Cámara De Diputados Aprobó A propuesta Del Diputado Socialista Luis Ramicone Un Pedido De Informes Al Ministro Del Interior Solicitando Detalles Sobre Los Fundamentos De La Creación De La Nueva Sección Y Sobre Su Accionar De hecho Diputados De Las Distintas Bancadas Opositoras E Incluso De Parte Del Oficialismo Se Hicieron Eco De Las Denuncias Y Visitaron Junto A Ramicone La Cárcel De Villa De Voto Y Demás Dependencias Policiales Julio Noble Del Partido Demócrata Progresista Y Además De Marcelino Bullán Del Partido Socialista La Bancada Conservadora Acompañó La Iniciativa Con La Expectativa De Desacreditar Las Denuncias Y Desvanecer Cualquier Duda Sobre La Accionar Policial Aunque Como Se Verá Enseguida El Tratamiento Del Informe Estuvo Lejos De Producir Ese Efecto El Informe Presentado Por El Ministro Leopoldo Melo Algunos Días Después El 8 De Agosto Empieza Denunciando La Existencia De Procedimientos Nuevos De Protección A Los Delincuentes Como Los Llamados De Ayuda Jurídica Que Responden Al Socorro Rojo Internacional Aquí No Solo La Acción Comunista Es Predefinida Como Delictiva Sino Que Se Pone En Duda El Derecho De Defensa Ante La Justicia Lo Que Parece Invocarse Implicitamente Ahora En Es La Necesidad De Defensa Del Orden Social Más Allá De La Constitución En Esta Misma Línea El Diputado Conservador Daniel Amadeo Y Videla Había Argumentado Previamente Que Si Los Comunistas Desconocen Condenan Y Conspiran Contra Las Leyes Argentinas No Tienen Derecho A Acogerse A Ellas Sobre El Accionar De La Sección Especial Además De La Previsible Negación De La Comisión De Torturas Se Repiten Argumentos E Información Elaborados En Las Memorias Policiales Que Lo preceden La Creación De La Nueva Sección Se Justifica Desde El Punto De Vista De La Acción Preventiva De Defensa Del Orden Social Por Un Supuesto Plan De Atentados Que Forma Parte Del Programa De Acción Comunista Según Los Volantes Y Folletos De Propaganda En Este Sentido Como Ya Se Dijo La Propaganda Comunista Es Construida Como Delito Se Efectúan Numerosas Detenciones Que Según El Ministro Quedan En La Nada Ante La Falta De Legislación Que Melo Solicita Sancionar Por Último Se Repite El Viejo Tópico Que Presupone El Carácter Extranjero De Los Militantes Radicalizados El Memorial De Respuesta Que Dirigió Socorro Rojo Internacional A La Cámara Fue Recogido Por El Socialista Ramicone Quien Propuso En Septiembre De 1934 La Creación Sobre Tablas De Una Comisión Investigadora Sobre El Accionar De Las Secciones Especial Y De Orden Social Con Base En La Comisión De Justicia La Propuesta Del Socialista Generó Una Amplia Repercusión Entre Las Filas De La Oposición Y El Oficialismo Además De Radical Y De La Unión Cívica Radical Antipersonalista Para Fundamentar La Puesta En Funcionamiento De La Comisión Investigadora Ramicone Enunciaba El Carácter Ilegal De Las Actuaciones De La Sección Especial Basándose En Las Propias Argumentaciones Del Ministro Lo Único Que Está Claro Es Que Las Actuaciones De La Policía Son Ilegales Y Lo Repite El Doctor Melo Al Afirmar Que A Pesar De Que La Sección Especial Realiza Muchas Detenciones Los Jueces Se Ven En La Imposibilidad De Dictar Sentencia En Vista De Que En El País No Existe Ley Que Autorice Reprimir Las Actividades De Los Ciudadanos En Lo Que Se Refiere A La Libre Emisión De Sus Opiniones Políticas E Ideológicas El Diputado Socialista Denuncia También Y Brinda Su Testimonio Sobre La Práctica De Apremios Ilegales Y Torturas Corrobradas En Las Visitas A Los Centros De Detención Por Su Parte Bunge Integrante Del Gobierno Aunque De Origen Socialista Caracterizó La Sección Especial Como Un Estado Dentro Del Estado Que Ha Creado Un Nuevo Código Penal Y Llama A Poner Términos Semejantes Procedimientos Absolutamente Legales Y Monstruosos Que Afectan No Solo A Los Militantes Comunistas Paradójicamente El Diputado Oficialista Denuncia El Quiebre De La Institucionalidad Republicana Que Perpetra El Pro Gobierno A Través De Una Policía Que Asume La Suma Del Poder Público Legislando Juzgando Y Ejecutando Las Condenas Que Ella Misma Dictó Bunge Expone Las Inverosimiles Maniobras De La Policía Como El Caso De Una Persona Detenida En Su Casa A Las Cuatro De La Mañana Acosada De Portación De Armas O El De Cuatro Ferroviarios Detenidos Bajo 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 De Reunión Clandestina Por Haber Integrado Alguno De Ellos Una Lista Electoral Vinculada Al Partido Comunista También El Demócrata Progresista Julio Noble Defendió La Propuesta De Ramicone Y Lo Hizo Con Particular Énfasis Retomando Lo Sugerido Implícitamente Por Bunge Expresó Su Íntima Convicción De Que La Policía Tortura Con El Propósito De Obtener Delaciones Hecho Que Se Desprende A su Vez De Distintos Testimonios De Militantes Torturados Para Eso Denuncia Las Detenciones Por Largos Meses Que Escapan A La Acción Por Cierto Muy Poco Diligente De Los Jueces En Este Sentido En Cuenta Que Si Son Repugnantes Los Contradores No Deja De Ser Incalificable La Actitud De Los Jueces Que Con Su Pasividad Alientan Sus Delitos La Justicia Como Cómplice De La Policía Aparece Aquí Una Vez Más En La Mira Es Claro Que La Representación Del Accionar Policial Como Abiertamente Legal Y Constitucionalmente Inaceptable Recorre La Cámara El Salto Represivo Es Percibido Y Denunciado Como Tal Y Algo Similar Ocurre Con La Percepción Del Papel Que Juega El Poder Policial Que No Dicta Sentencias Condenatorias Ante La Falta De Legislación Pero Consiente El Accionar Policial Las Las Impugnaciones Contra Las Actuaciones Ilegales De La Policía También Fueron Formuladas Por Un Sector Del Oficialismo Insospechado De Cualquier Simpatía Izquierdista En una Curiosa Intervención Donde Combina Esas Impugnaciones Con Críticas Al Partido Demócrata Progresista Que Gobierna Santa Fe Diputado De la Unión Cívica Radical Antipersonalista Por Esa Provincia Denunció La Actuación De La Sección Especial Rosario Empleados De Esa Sección Policial Han Ido A Aquella Ciudad Y Han Procedido Como Si Estuvieran En La Capital Federal Se Han Introducido En Domicilios Particulares Violándolos Han Procedido A La Detención Y Secuestro De Personas Por Profesar Ideas Comunistas Y Han Contado Siempre Con La Colaboración La Policía De Rosario El Diputado Oficialista De Origen Radical Denuncia A Continuación Con Nombre Y Apellido Distintos Casos De Obreros Secuestrados Por La Policía Y Los Procederes Repugnantes Contra Militantes Del Movimiento Obrero Y Del Radicalismo Más Allá Del Tiro Por Elevación Al Diputado Noble Del Partido Demócrata Progresista Lo Accionar Policial El Proyecto De Ramicone También Fue Apoyado Por El Bloque De La Unión Cívica Radical De Entre Ríos El Radical Miguel Aguirre Zavala Expresó Con Un Énfasis Similar Al Del Demócrata Progresista Noble Que Alarma Que Existan Una Sección De La Policía De La Capital Que Pueda Tener Tal Sumo De Atribuciones Como Para Crear Imaginariamente Y Delitos Que No Figuran En La Ley Penal Agregando Que Ni Aquí Ni En Ninguna Parte Del Mundo Todavía Es Delito Ser Comunista Ni Formar Parte De Agrupaciones Que Lo Sean A Su vez Profundizando La Línea Esbozada Por El Oficialista Bunge El Radical Denunció El Quiebre Institucional Que Suponía El Accionar Policial Preguntándose ¿Qué Autoridad Suprema Colocada Del País Sobre El Gobierno El Congreso Y La Justicia Es Este De La Policía De La Capital Que Puede Detener Por Su Sola Voluntad Por Su Sola Decisión A Un Hombre Sin Formarle Proceso Sin Someterlo A La Decisión De Los Jueces Sin Ampararlo Con Las Garantías Que Establecen Las Leyes De La República Desde La Bancada Socialista Intervino También Juan Antonio Solari Y En Brevísimas Interrupciones Adolfo Dickman Alejandro Castiñeiras Y José Luis Pena Sugerentemente Las Principales Figuras Del Partido Socialista Nicolás Repeto Américo Yoldi Jacinto Odone Enrique Dickman Francisco López Leiro Entre Otros Presentes En La Sala Guardaron Silencio Por El Oficialista Partido Demócrata Nacional Intervinieron Rodolfo Orominas Segura Y Vicente Solano Lima Señalando La Necesidad De Que El País Se Defienda De La Ola De Los Delincuentes Internacionales Aludiendo Elípticamente Al Comunismo Asimismo Consideraron Que El Proyecto Era Precipitado E Improcedente Adociendo Que Las Denuncias Debían Dirigirse A La Justicia Y Que Los Jueces Que Violaran Las Leyes Debían Ser Acusados Ante El Parlamento Plantearon Así Su Derivación A La Comisión De Legislación General Aún Así Reconocí Que No Hemos Podido Dar Al País Una Policía En Consonancia Con Las Costumbres Y Las Necesidades De Una Civilización Adelantada Y Que Se Tiende En La Alianza Contra La Acción De Los Jueces Y Que Podría Haber Funcionarios Que Faltasen Al Cumplimiento De Sus Deberes El Cambio De Posición De La Bancada Conservadora Con Relación A La Sesión En La Que Se Aprobó Solicitar El Pedido De Informes Es Notable En Sus Intervenciones Se Transluce Ahora No Solo La Tradicional Diferenciación Del Legislativo Con Relación A La Policía Manifestada En La Negativa A Votar El Endurecimiento De Las Penalidades Tantas Veas Reclamado Sino Que Se Pone En Evidencia La Connivencia De Jueces Y Policías Y El Descrédito Que Alcanza A Ambas Instituciones Finalmente En Una Reñida Votación Que Dividió Al Oficialismo 55 Votos Sobre Un Total De 104 La Mayoría Conservadora Evitó El Inicio De La Investigación Parlamentaria Y El Proyecto Fue Enviado A La Comisión De Legislación General Cabe Apuntar Que No Parecen Existir Denuncias Previas Ante El Congreso Semejantes A Las Examinadas Referidas A Un Periodo En El Que Se Supone Rigen Las Garantías Individuales Su Antecedente Inmediato Fue La Cuestión De Privilegio Presentada Por Alfredo Palacios En El Senado Que Se Refería A Las Torturas Perpetradas Por La Sección De Orden Político Bajo La Uniguru Y Si Bien Nos Falta Denuncias Públicas De Torturas A Militantes Obreros Estas Aparecen Circunscriptas A Acontecimientos Puntuales En Este Sentido El Accionar De La Sección Especial Marca El Inicio De Una Nueva Etapa En La Represión Del Movimiento Obrero Y Así Lo Entendió Parte Significativa De Los Diputados Más Allá Del Resultado Concreto De La Votación La Oposición Y Distintos Diputados Oficialistas Acompañaron La Iniciativa Del Socialista Ramicone Y No Parece Haber Sido Considerada Vital Por La Propia Cúpula Del Partido Socialista Quizás Porque Implicaban Indirectamente Defender A Un Competidor Adversario Por El Contrario Las Intervenciones De Los Diputados Del Partido Demócrata Progresista Y De La Unión Cívica Radical Entre Riana Denotan Un Desesperado Esfuerzo Por Llamar La Atención De Sus Pares De Lo Excepcional Y Grave Desde El Punto De Vista Institucional Y Humano De La Situación Que Estaban Tratando Además De La Implícita Admisión De Los Diputados Del Partido Demócrata Nacional De La Connivencia Policial Judicial Denunciada Abiertamente Por Los Otros Sectores Es De Destacar Que A Diferencia De Lo Ocurrido En La Sesión Que Resolvió Solicitar El Pedido De Informes Los Legisladores Conseguradores No Se Identificaron Sin Reservas Por Los Planteos Del Ministro Melo En Nacional En Este Sentido Solano Lima Manifestó En La Agitada Sesión Que Los Comunistas Por El Simple Hecho De Pensar Que Ellos Pueden Labrar La Felicidad Del Mundo Organizándolo A Su Manera No Eran Delincuentes Que No Había Para Nosotros Delitos De Opinión Esto No Significa Que Propiciaran La Defensa Efectiva De Libertades Pero Sumado Al Posicionamiento De Los Demás Bloques Ilustra La Influencia En Un Liberalismo Capaz De Quebrar La Unidad De La Alianza Gobernante Y Propiciar Una Confluencia Jugaz De Parte De Los Liberales Conservadores Y Progresistas Por Otra Parte El Debate Analizado Permite Matizar La Consideración De La Concordancia Como Una Fuerza Liberal Conservadora Las Posiciones De Los Oficialistas Partido Socialista Independiente O Unión Cívica Radical Antipersonalista Poco Difieren De Las De Los Liberales Progresistas Mientras Que Las Del Poder Ejecutivo Chocan Con Las De Un Liberalismo Que Se Resiste A La Cláusula De Las Garantías Que Operan De Facto Palabras Finales El Estudio De Los Cambios Y Continuidades En Los Discursos Y Prácticas De Represión De Sectores Radicalizados Durante Las Primeras Décadas Del Siglo XX En Argentina Permite Matizar La Idea De La Inexistencia De Un Basto Sistema De Vigilancia Y Represión Policial Antes De Los Años Treinta Y Precisar Las Rupturas Que Operaron A Partir De La Creación De La Sección Especial En 1932 Prácticas Como El Espionaje Y La Criminalización De Activistas Obreros Fueron Propiciadas Por Un Marco Legal Y Les Daba Sustento Desde Principios Del Siglo XX En Un Contexto En Que Se Empezaba A Plantear En Nombre De La Defensa Del Orden De Hecho Las Ideas Anarquistas Llegaron A Ser Legisladas Brevemente En Ese Sentido Mediante La Ley De Defensa Social Esos Posicionamientos Y Esas Prácticas Fueron Creando Cierta Disposición Y Una Capacidad Instalada Dentro De La Policía De La Capital Que Favoreció Luego El Despliegue De La Sección Especial Y De Su Código Penal Destinado A Proscribir Y Perseguir Al Comunismo Se Asistió Por Entonces A La Transformación Con Anuencia De La Justicia De Herramientas Cuestionadas Aunque Legales Como Los Edictos Policiales En Instrumentos Que Daban Por Tierra Con El Estado De Derecho El Funcionamiento De Estas Líneas Debe Diferenciarse De Lo Registrado Del Periodo Preio Primero Por Una Cuestión De Magnitud Y Segundo Por El Hecho De Que Su Creación Estuvo Asociada No A Una Ley Sino A Un Proyecto Que Nunca Fue Sancionado En Un Contexto Mundial Caracterizado Por El Avance De Las Derechas El Anticomunismo Catalizó Un Conjunto De Discursos Y Ilegales Cuyos Ecos Se Pueden Percibir En La Historia Argentina Y Latinoamericana Recientes En El Caso Argentino Una Justicia Menos Celosa Que En El Pasado De Las Garantías Individuales Contribuyó Tempranamente A La Persecución Política Por Fuera De La Ley Y La Prevación Ilegítima De La Libertad Y A Los Secuestros Y A La Tortura Sistemáticos Todo Esto Bajo Un Gobierno Y Al Tiempo Que Se Proclamaba Constitucional Llevaba Al Paroxismo Elementos De Corte Autoritario Presentes Durante Las Décadas Previas Traspasando Las Fronteras Del Liberalismo Y Haciendo Un Significativo Aporte Para Una República Imposible Así Parecen Haberlo Percibido También Los Diputados Opositores Y Oficialistas Que Unieron Sus Fuerzas Para Impugnar Fuertemente La Actuación De La Sección Especial E Intentar Sin Éxito Establecer Controles Parlamentarios Al Accionar Policial